¿Cómo están amigos? Soy Matías González y quiero dejarles esta versión que hice de anclada en mis sueños y a ver pintos. Espero la disfruten. Yo que camino el mundo conozco el dolor de tu fría ausencia en el amanecer se me seca el tiempo en la piel si mis labios no te evocan. Con tu sombra altiva y mi sombra y el sol alumbrando el grito de mi corazón que se vuelve ansioso por ser la costumbre de tu boca. Cuando la luna se haga eclipse en tu mirar y mis versos sean canciones en el alba será la luz, la realidad y la razón de mis palabras. Llevo tu nombre escrito en mi sangre y tu mirada anclada en mis sueños la fuerza de un huracán y el deseo total de tenerte latiendo en mi pecho. Quiero perderme en un abrazo pleno, dejar mi piel marcada en tus manos quiero que puedas llevarme a algún cielo lejano y arrancarme el alma con besos. Quiero ser tu sombra altiva y mi sombra y el sol alumbrando el grito de tu corazón que se vuelve ansioso por ser la costumbre de mi boca. Cuando la luna se haga eclipse en tu mirar y mis versos sean canciones en el alba será la luz, la realidad y la razón de mis palabras. Llevo tu nombre escrito en mi sangre y tu mirada anclada en mis sueños la fuerza de un huracán y el deseo total de tenerte latiendo aquí en mi pecho. Quiero perderme en un abrazo pleno, dejar mi piel marcada en tus manos quiero que puedas llevarme a algún cielo lejano y arrancarme el alma con besos. Llevo tu nombre escrito en mi sangre y tu mirada anclada en mis sueños la fuerza de un huracán y el deseo total de tenerte latiendo en mi pecho. Quiero perderme en un abrazo pleno, dejar mi piel marcada en tus manos quiero que puedas llevarme a algún cielo lejano y arrancarme el alma con besos. ¡Nos vemos amigos! Matías González para todos ustedes. Llevo Douglas Adelante Vad llorilit Chico Chico